Medina, que es mi amigo, una persona que es muy responsable. Yo no sé cómo el gobierno, Wanchi no salió regidor ahora, pero el gobierno debía tomarlo en cuenta para ponerle un cargo. Wanchi es abogado, deben ponerlo fiscal, lo deben ponerlo gobernador, yo no sé, algo. Pero Wanchi es un recurso humano invaluable que el gobierno no debe... Serio, responsable. Vamos a ir ampliando el gobierno. Bueno, es que Wanchi, es que Wanchi, yo no, porque yo no estoy diciendo que lo pongan por encima de otro. Óyeme, un recurso como él, haz de economizar dinero. Tiene que averiguar quién es Wanchi y Medina, por eso yo digo eso. Que quiten a alguien que no funcione, hay mucho que hay por ahí. Pero le quiero que Wanchi me escriba o nos llame públicamente para que nos explique en detalle quién en la sala capitular o quiénes en la sala capitular de La Romana aprobaron los policías acostados que beneficiaban las operaciones de los narcotraficantes, según la fiscal que nos llamó ayer. Ese caso no lo podemos dejar ahí. No. Ese caso, porque ese caso ilustra la falta de control territorial que tiene la sociedad... Que tiene el gobierno sobre los barrios, que es lo que yo digo. Ella tuvo que acudir a la justicia para poder quitar unos policías acostados que impedían el trabajo de la policía ante un famoso punto, dice ella. Sí. Un famoso punto. Por otro lado, escuchen esto, porque lo voy a leer. Tiene unas interpretaciones interesantes. Y que los regidores no quieren, creo. Por eso es que yo quiero que Wanchi me explique, porque él era regidor. Wanchi no se prestaría a eso nunca. Miren, dice aquí, José Antonio Rodríguez pagó por la jugada de Fidelio. ¿Cómo así? José Antonio pagó por la jugada de Fidelio. José Antonio es el exministro de Cultura y Fidelio es Fidelio de Pradel, el padre de la esposa de José Antonio. Que ahora es diputado. Que yo no sabía eso, yo me entero. De Mónica. Mónica de Pradel, yo no sabía que Mónica es. ¿Tú lo sabías? Claro. Ah, pues yo no sabía, yo no sabía. Ambos son muy conocidos. Ah, sí. Yo conocí a Mónica, pero no al señor Fidelio. Yo lo conozco ahora porque es diputado, pero no sabía nada. Yo soy mayor que tú. Fidelio es un... No, no es por eso, porque yo tengo mucho tiempo. Jovencita, como la bailarina que se destacaba, luego la empresaria artística, luego la esposa de José Antonio. Ahora la de fundación de Ángeles. Ángeles, Nido de Ángeles. Y la del tema de Orange y todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Dice aquí, la destitución de un ministro, aunque se diga o se crea, no es un acto rutinario y mucho menos inocente en un país en que, según Hostos, el chisme tiene categoría de Estado. Los altos cargos aquí, ya se sabe, son como el fruto del caimito, que se seca en la mata y nunca cae. Lo que se le criticó a Leonel y ahora a Danilo es que no mueven los esqueletos y los muertos son los mismos. Ahora que le cortaron dos o tres ramas a la mata en una poda sutil, pero que entretuvo por días, los escarceos tienen derechos a constituirse en conjeturas e escribirse como novelas. El cambio en cultura, por ejemplo, fue verdad que a José Antonio no le dieron el papelito. ¿Qué es el papelito? Dice que a los que iban a nombrar le daban un papelito. El autobús, el autobús. Y ese papelito decía, ¿dice qué? A bordo del autobús. Se le acercaba a Marta. ¿Qué es eso? Yo no creo eso, ¿verdad? No, Marta, Marta Asensio se le acercaba. Saludos para Marta. Marta, llámame. Le decía que el presidente lo quería ver y le daba el ticket del autobús. Entonces, dice aquí... Paréntesis, la luz. Seguimos con Fidelio Despera del Yawanchi Medina. ¿Está ahí? ¿Tú no lo pediste? ¿Eh? Vamos con Wanchi. Después seguimos con Wanchi. ¿Lo pediste este programa? Bueno, pero está bien. La producción de este programa. Volvemos con Héctorita. Vamos a escuchar a Wanchi. Sí. Buenos días, Wanchi. Wanchi. Wanchi, ¿nos escuchas? Salud. Sí, hermano. ¿Perdón? Wanchi Medina. A su solo, hermano. Ah, bien. Sí. Remanense, la luz te va a explicar. Sí, una pregunta. Wanchi, quisimos llamarte, porque nosotros nos llamó la atención ayer, un caso de la romana, específicamente en la calle Palo Incado de Villaverde, de unos policías acostados que el Ministerio Público tuvo que recurrir a la justicia para poderlos quitar, retirar de la vía. Y nos dijo la fiscal aquí que eso... Lo aprobó la sala de capitulación. Lo aprobó dos. Aprobaron dos. Hicieron cuatro. Y ella dice que ahí no había ni escuelas, ni clínicas. Nada. Que justificaran eso, que eso era para proteger el entorno de un punto de narcótico. Y queríamos saber tu opinión sobre ese caso. Sí, miren, gracias a todos ustedes. Ayer también escuché tus comentarios. Miren, juntas de vecinos, iglesias y docentes de escuela normalmente se presentan a los consejos municipales a solicitar que porque hay personas que usan calles que son rectas y no tienen ningún tipo de valladar para echar carreras. Y uno, que el Consejo Municipal tiene la potestad para dar esta autorización, uno muchas veces se pone en contexto con la situación que está pasando en algunos barrios. Entonces, varias veces emití mi opinión al Consejo Municipal de que estamos haciendo un municipio invivible. Si en cada calle usted pone un policía acostado, sí, de esto, pues entonces el municipio se hace invivible. Yo recuerdo muy bien que en el caso de referencia que estamos haciendo, que acercó un dirigente comunitario de Villaverde llamado Iván Ávila. Iván planteaba la misma situación que plantean todos, que esta calle de Villaverde, que es una calle muy larga, se está usando para echar carreras. Y recuerdo que el presidente del Consejo Municipal en ese entonces le dijo que nosotros estábamos tomando la decisión de no dar estas autorizaciones. Pero Iván insistió y específicamente se le dio la autorización para colocar un policía acostado. Recuerdo muy bien. Uno. Sí, porque yo estaba en esa sesión. Luego, unos comunitarios de Villaverde nos llamaron y dijeron que colocaron cuatro policías acostados. Y cuando solicité la minuta a la secretaria del Consejo Municipal, a la señora Charlene Calbonell, específicamente la minuta hablaba de dos policías. Pero yo muy bien recuerdo que se había aprobado. Se adulteró la minuta, lo que decidieron, oye, oye, José, lo que decidieron uno, y entonces la minuta fue por dos, se fue por dos, y en la ejecución fueron cuatro. Coincide lo siguiente, coincide lo siguiente, que yo creo que esto es quizá lo más importante de todo esto, es que donde se estaba solicitando que se pusiera, esto policía acostado, primero aprobamos uno, después se vio que se aparecía en la minuta dos, y luego cuando fueron a ejecutar pusieron cuatro, pero cuatro, una distancia de que en menos de 100 metros, ustedes saben que normalmente las esquinas normales de la República Dominicana, o sea, en la República Dominicana, normalmente una esquina tiene 100 metros, es largo por ahí, eso es normal. En menos de 100 metros colocaron los cuatro, y coincidencialmente están colocados en un lugar donde todo el mundo en la romana, o sea, todo el que recibe en la romana sabe que donde están colocados hay situaciones que riñen con la ley, específicamente con gente que siempre están siendo perseguidos por la DNCD. ¿Y por qué se justificó la instalación de un policía acostado? Pero ya lo explicó eso, para evitar la carrera, para evitar las carreras, Juanchi, cuando tú recibes, perdón, no, no, perdón, cuando tú recibes el acta, discúlpame un momentito, pero para qué responde sobre lo mismo, cuando usted recibe la minuta y nota que fue adulterada, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el procedimiento? Son dos temas diferentes, Olí, ¿puedes responder primero, Juanchi, la pregunta que te hice? Tú me dijiste que en algunos casos autorizan la instalación por la velocidad, pero luego dijiste que todo el mundo sabe que ahí funcionan actividades ilícitas. ¿Ustedes no sabían eso al momento de aprobarlo? No, lo que sucede es que cuando uno aprueba una, o sea, cuando uno hace este tipo de aprobación, normalmente nos hace un descenso en el lugar, o sea, nosotros el Consejo Municipal no hacemos como un descenso en el lugar. ¿Debe hacerse? Bueno, sí, debe de hacerse, eso es muy correcto, debe de hacerse. Ahora, cuando tú debas la minuta, que veas que hay una adulteración. De lo que se trata es, póngase por ejemplo, póngase por ejemplo en un lugar mío como concejal, yo no tengo que juzgar el consejo completo, pero lo que se trata es que si alguien de la comunidad está pidiendo, y algo muy conocido, está pidiendo que se ponga a los policías acostados por tal situación, a veces uno ni siquiera se pone a pensar de que puede haber una segunda intención, que yo no creo en el fondo, de verdad que yo no creo en el fondo de que se estaba solicitando en el lugar para proteger a nadie. Dio al tráster. Derivó en eso. Derivó en eso. Derivó en eso. Sobre todo cuando pusieron los cuatro. Sí. Bueno, pero muchas gracias, Wanchi, muchas gracias. Y el cambio al acta. ¿Cambio y fuera? Falso. ¿Cómo es el cambio? El sol de la mañana.